El Pilo Paga es como la mayor oportunidad que yo he tenido en mi vida. Gracias a que estoy estudiando economía, me he podido dar cuenta que la educación no es una ayuda asistencial, no es inmediato, pero es lo que va a cambiar todo desde nuestra mentalidad a nuestra forma de vida y no a corto plazo, no a mediano plazo, sino a largo plazo. La gente que estudia y la gente que tiene oportunidades no va a querer guerra, va a querer ser mejor, luchar por su país y sacarlo adelante. Yo sueño con ser ministra de educación porque yo en realidad quiero que esta oportunidad que me pasó a mí le pase a muchos de mi alrededor. Esa sería como mi contribución por un país que me demostró que se puede salir adelante sin tener recursos.